Soldados clases 62 y 63, clases guerreras, clases estoicas, que en Malvinas hicieron historia. Ustedes son parte de la historia, son el valor en combate que se convirtió en leyenda, que logró la admiración del enemigo tal punto que tuvo que ocultar por 99 años los daños y las bajas recibidas por su accionar, que son mucho más de lo que cuenta. Ustedes dejaron su huella en Malvinas. No se avergüence de sus cicatrices. Son señales de lo fuertes que fueron en el combate, que enfrentaron a la parca y se pasaron una temporada en el infierno. Cicatrices que hoy le permiten desfilar por la galería de los héroes, teniendo siempre como bandera 632 mártires caídos en combate. Algún día se hablará de ustedes en las escuelas como ejemplo de heroísmo, porque en cada conveniencia y el deber eligieron el deber. Porque la soberanía se lucha y se la defiende día a día en todos los frentes. Porque ustedes forjaron el mayor vínculo de amistad que nace el haber servido junto en la defensa de la soberanía y la enseña nacional. Somos soldados por un tiempo, hermanos por siempre. Ustedes lucharon día y noche en montes, en valles, en laderas, por aire, por mar. Hoy portan cicatrices en el cuerpo y en el alma que jamás se borraron ni se borrarán. Y estas palabras hacen que hoy de algunas lágrimas corran por sus mejillas. Seguramente esas lágrimas serán algo más que agua y sal. Seguramente traen desde lo más profundo de sus almas un fuerte recuerdo de sus compañeros caídos en combate, como una bien merecida recordación por el sacrificio al ofender su vida por la soberanía de la patria. Tampoco olvidemos de aquellos que por destino de la vida viajaron este último tiempo en un mundo celestial. Dejen que sus lágrimas se evaporen en el aire. Imaginariamente serán tomadas por el alma de nuestros hermanos de la turba. Por ellos y por nosotros. ¡Viva la patria! ¡Viva! Es también la reivindicación de nuestras islas como territorio nacional. Y esa lucha de nuestros jóvenes apenas, un poco más que adolescentes, han demostrado el valor, el coraje y el patriotismo que nosotros en este día reivindicamos a 40 años de aquel inicio de la guerra. ¿Entiende que la causa Malvinas es una cuestión que está internalizada en la sociedad, doctor? Sí, creo que más que nunca. Incluso hoy tenemos un compromiso hacia el futuro y creo que, lógicamente, por la vía de la diplomacia, por la vía del diálogo, pero con la firmeza del reclamo que lo viene haciendo Argentina en los organismos correspondientes. Y además en un mundo donde la descolonización no debe dejar de parar y Malvinas es una herida muy dura en este sentido para el mundo democrático, para el mundo respetable. Doctor, se leyó un decreto durante el acto donde el gobierno, al reconocer a aquellos caídos, a aquellos fallecidos y a las familias, también colaborar con ellas después de la muerte de cada uno de ellos. Sí, si bien siempre hay un trabajo permanente con los centros de combatientes de Malvinas, hay en todo el país, pero es lógico que en un día como hoy queríamos institucionalizar porque es parte de las conversaciones que llevamos e incluso de la mesa que integra a uno de sus representantes dentro de un área que tenemos en el gobierno, que tiene que ver lógicamente porque hay familiares que por ahí no tienen la obra social para el caso extremo de sepelios, de fallecimientos de algunos. Pero también el decreto incluye, por supuesto, ya formalmente la rendición de honores a ellos cuando fallecen con los honores correspondientes y por último también el acuñamiento de una medalla conmemorativa que será entregada próximamente por este 40 aniversario de la gesta de Malvinas y que están insertas en ese decreto.